Creadores de todo lo de Nueva York mola ha llegado Todo lo de París es bonito Una calle de París No es tan solo todo lo que allí perdí Una apuesta al corazón ¿Dónde vamos? A París Son las nueve y media Chicos, advertencia, si voláis con EasyJade que sepáis que eso podéis ver un bulto Nunca más O sea, me han hecho facturar, pagar 60 euros Cuando encima la maleta no va en cabina, va aquí Y no me cabía Voy a dar un tip de viaje, ¿vale? Cuando vayáis en avión y no queréis ver las pelis de avión Que suelen ser bastante reguleras O ya las has visto todas O no hay pantalla de ordenador No es publicidad, de verdad lo hago Voy a Netflix y en casa me descargo capítulos que quiero ver Voy aquí y pongo disponibles para descargar Entonces tengo todas estas cosas para descargarme Y poder verlas offline Y ahora yo estoy viendo esta serie Que tiene un pinto Que ya llevo como tres capítulos Se llama sucesor designado Y es brutal ¡Hala! Con Dios No suelo contar esto, pero es que ha sido tan tolai Ha intentado grabar Instastories Cuatro veces Y lo típico que hace en las madres Que hace así y no están grabando de verdad Bueno, pues cuatro veces Estamos en París Meri no está grabando Estamos en París Meri sigue sin grabar Empieza a hablar más que yo Meri, que sigue sin grabar Estás igual con las notas de voz desesperante Quitola, por favor Este lo he hecho bien y se lo quiero enseñar Es que le he dicho a Meri que tiene que hablar más en sus historias Porque es muy top y la gente no la conoce Porque como no habla Tenemos mucha suerte en España Porque el aeropuerto está al lado Pero es que aquí en París Está a una hora y cien... Pero hay tráfico Hola señores, tráfico Es el tráfico que se dan pasaditos aquí por la autopista No sabe lo que ha pasado ayer Se le ha abierto la botella de agua Y nos habíamos dicho todavía de contactar ¿Qué hacemos, por favor? Estaba empezando a sospechar ya Acabamos de llegar Y nos han dado una habitación Como si fuera un apartamento El saloncito Luego andas por aquí El baño que me encanta Ideal Las típicas vistas parisinas La pedazo cama Y estas son nuestras vistas ¿Se puede abrir esto? No creo ¿Sí? ¡Sí se puede! Creadores de todo lo de Nueva York Mola ha llegado Todo lo de París es bonito Es que es todo como súper romántico Mira, hasta estas flores son bonitas Hasta tú que estás pocha Eres bonita Ya estamos ready to go Nos vamos a comer a un restaurante Que se llama Le Avenue O algo así No se pronuncia en francés Y este es nuestro look Mary, jersey de Zadí, Hamolter Por favor, posa para mí Falda de mash Y botas de Uterkwe Que me las ha copiado No, o sea, se copió yo a ella Bueno, te has comprado Tu primero, ¿no? Sí, bueno Coincidimos Iguales, coincidimos Y yo este peto Que tiene como esto aquí De Zara Misa de Zara Botas de Zara Go, mancio again Mary y yo que hemos pedido verde para compartir Y hemos dicho demasiado verde para nosotras Y hemos dicho a la vez Excuse me Can we have a French fries, please? Ya nos han llegado Mary, ¿estás contenta? Oh Parecen para otras pajas blancas crujientes Y no son buenas Pero muy cortas Muy buenas Todo lo de París es bonito Oh, París Vale, tenéis que buscar Donde se hacen las fotos Qué bonita First, let me take a selfie Hola Estamos cenando En un barco Estamos aquí en medio del río Escena Qué bonito, por favor Todo lo de París es bonito Dani Hola Hi, Mary Hola Gina Está concentrada pidiendo comida Y la vida cambia muchísimo que no la veía a mí Milo Y yo me he elegido Tartar de salmón Y obviamente la suprema de pollo Y no hay patatas fritas Adiós Mirad, hemos subido arriba Y no sabéis cómo mola Todo lo de París es bonito Esto es otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Mirad qué precioso es París Impresionante, de verdad Es que es muy bonito En punto se pone las blucecitas Todo lo de París es bonito Ya, es que en directo es mucho más bonito Se me ha puesto la piel de gallina Voy a llorar Estoy emocionada Vayas a donde vayas de París Va a ser bonito No puedo parar de mirar esto De verdad Es una obra de arte Acabamos de ir a ver Nescriptiz literal, ¿verdad? No sé dónde nos hemos metido Se llama Crazy Hot Entonces nos vamos aquí Y a Nina le ha encantado A mí me ha encantado Pero me ha encantado De su fe Me ha encantado No, y me ha molado mucho La verdad Pero un poco extraño Mary, ¿a ti te gustó? No, porque no he podido verlo muy bien Está ciega A mí, hija Se me han olvidado las gafas De ver un drama Espectacular Espectacular Nos vamos a dormir Estamos de verdad Muertas Nos hemos levantado hoy A las seis y media Y nos estamos acostando A las dos y media Y nos estamos acostando Súper tarde Yo estoy de verdad Dead Oh, hi Oh, hi Oh, hey Oh, hey Over there Oh, hi Hi Buenos días Estamos en París Es el primer día Bueno En realidad hemos venido Solo dos días Así que no va a haber mucho más Y nada Estoy aquí En mi balcón Parisino Es todo súper romántico A ver Que no he podido grabar nada Porque estábamos en una presentación Que nos estaban presentando un poco O sea, la marca de Tam Ahora vamos a comer Que es lo importante, ¿verdad? Así que vamos a comer Hola 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 Ay, perdona Hola Hola, Dani Hola, hola Siempre comiendo Gina, ¿qué te pasa, tía? Nada, estoy deseando ver Como de bueno será el tartar Con pacates fritas Yo también Pero yo que he pedido Pollo con patatas Por favor Por favor Por favor Todo patatas fritas O sea, mi sueño ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Sí Bueno Nos vamos a empezar ya a preparar Para el live show de Tam Que estamos nerviosísimas Porque seguro que va a molar un montón Dani respondiéndome I'm out with the work, girl Y Mary y yo Nos vamos con estas fritas A maquillar a la habitación De al lado Que nos van a hacer el pelo Y el make-up Tanuki A ver Ya vamos a empezar a vestirnos Esto es lo de Mary Va a ir como con un pijama Super bonito Y yo voy a ir con estos pantalones Altos Y después de estos pantalones Encima me voy a poner Uy, hay muy poca luz, ¿no? A ver, un momentito Hacer las cosas bien, María Como decía mi padre Las cosas mal hechas Las salen Dos opciones O este O este Lo que pasa es que este Claro, con mis pechos Lo veo como trigrande Y muy explosivo Demasiado explosivo Y este como que es más al cuello Pero es mucho más transparentoso Entonces Tú, Mary, ¿qué crees? A mí me gustaba mucho este Pero cuando te pusiste este también Bueno Me voy a probarlo Con el pantalón no los he visto Al final me he puesto el menos sexy A ver Es sexy Es con transparencias El no tan escoto Bueno Pues es así Y con los pantalones estos Son como muy detalleados Por favor, a ver ¿Cuál es el look? ¡Vadí! ¡Qué guapas vosotras! Mira, cómo lo va de estas cosas ¡Oh! Mary, qué chulo es ¿Qué es eso? ¿A qué voy sexy? La Mary está guapísima Gina, eres una grande de España Y enorme Ah, ya estamos en el backstage de Edam Brutal O sea, es como Ves a todas las modelos corriendo De un lado a otro Cómo se cambian Cámaras por todos lados Mirad Aquí están todas las modelos Qué cuerpazos todas Y están entrevistando Y luego Aquí está el panel Que en todos los backstage Está como Chicas que van a desfinar Están aquí todas Por lo visto Hay 70 No, no Hay 90 modelos Estamos ya preparadas Ya estamos ready Están aquí Babuc Paula Chevarria Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es aquí! ¡Mirad qué guay! ¡Ahí hay puestos de comida! ¡Por favor, mirad qué guay! ¡Que dan hamburguesas! Todo lo de París es bonito ¡Esto es mi sueño! ¡Gracias! Creo que no están en un plan tan chulo nunca Después de un desfile a comer hamburguesa En plan aquí, detrás del track O sea, me parece brutal, de verdad ¡Patatas, patatas, patatas! No, es que no puedo estar más penita ahora mismo Es que es otro planeta ¿Cómo se hacen fotos las modelas? ¿Se esconden la comida y la foto? Buenas noches, chicas Buenas noches ¡Adiós! Quiero que enseñes algo muy interesante No os voy a enseñar el culo de Nina ¡Mirad dónde se guarda su cacao! ¡No, es para hacer pequeño el body! Tía, pues te doy grasa si quieres ¡Patatas, patatas, patatas! ¡Tía! ¡Ah, muy buena idea! Tranquila, tiene el bolso de Gina El bolso de Gina es infinito Y si no... Lo cojo con las manos O si no con los pies O si no... Se tapa como si fuera a pegarla A ver, una, dos y tres Podría ser... Podría ser modelo de tallas petit ¡Oh, tú das el pego, eh, Meri! Meri, cada vez que se tropieza dice ¡Ah, es que tengo unos tobillos laxos! Es que tengo una inferlaxitud Que es que hay mucho espacio Entre el pie y el tobillo ¡What the puto fuck! En serio, ¿eh? No porque... La queráis más ¡Vivión! ¡Hola! ¡Dios, mira! He perdido el móvil, tío Puede ser momentáneamente O puede ser para toda la vida Dani, Dani, urgente Meri cree que ha perdido el iPhone ¿Lo tienes tú? ¿Qué? ¡Ah, que está aquí en el lobby o qué? ¿La escucho en el ascensor? También ¡Ah! ¿Pero dónde estabas? Espera, que hemos perdido la tarjeta también nosotras Aquí está mi bebé No te vuelvas a perder ¿Eh? No te vayas con extrañas No, o sea, es que... Creo que voy a llorar De la emoción Es de cheers Es que lloro O sea, esto es para siempre Bueno, o sea, es que me voy a morir Con Adrix ¡Ay! Con Adrix Y con Pablis O sea, voy a enseñar a mis hijos En un futuro Es que de verdad Me voy a morir Quedaría bien estar en esta habitación de hotel Y el de Meri también Lo que pasa es que la pobre la ha llegada rota Y bueno Yo voy a tener que quitar el marco Porque si no, no nos lo podemos llevar Estoy ya súper emocionada I think I just remembered something I think I left the farts it running Now my words are feeling hot, been tough Darling, you're just soaking in it But I know you'll get out the minute You notice all your fingers bruning up Buenas noches Pues ya estoy en Madrid Ha sido un viaje express Pero bueno, bastante intenso Estoy bastante cansada porque nos hemos levantado hoy a las 6 de la mañana Ayer nos fuimos al final a la cama bastante tarde En la fiestecita esta Espero que os haya gustado mucho Oye, por cierto, nunca lo digo Pero si queréis suscribiros En plan, veis mis vídeos, tal y cual Podéis, yo lo dejo ahí ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!